Miren, amigos, este es el Hotel California, aquí en Pacuarán, no es en Baja California. Recuerden que por ahí hay un tema musical de ese grupo, excelente grupazo, lo mejor que hay en la música, en inglés, Eagles, donde ellos hacen una caracterización de lo que es el Hotel California, donde una chica fantasma, ve a esta saber qué onda, sedujo al cantante. Y me llama la atención, miren que este hotelito aquí en Pacuarán, tiene más o menos así parecido con esa construcción de ahí del disco ese, Hotel California. Se dice pues que sí existe ese Hotel California allá en la Baja California. Y pues miren, aquí quisieron hacer uno, más o menos igual, le pusieron el nombre, el Hotel California, ande. Es una chancita que venga, voy a venir para ver qué, a ver si me acompaña alguien de mis contactos, ¿verdad? Y veniéndose aquí a Baja California, espero que esté bonito. Sí, debe estar bonito, se ve, la fachada está, por lo menos está, trata tradicional, está, pues es así como el tipo de construcción, pues, americana, o menos, en realidad no es el tipo de construcción de por allá, europeo. Ha adaptado pues a las condiciones allá de lo que es Estados Unidos, California. Y, a ver, voy a, voy a salir, no quiero interrumpir aquí, con la pantalla. Vamos a ver, dice así, miren, ahí está el Hotel California. Mira, y le ponen ahí el puente a San Francisco. No, 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 si hasta es que se la, ¿sí? Que sí se la rajan los compás. Y vamos a agarrarlo de frente. Así, para que puedas desapreciarlo. A ver, a ver. Dejan esperar aquí para hacer una maniobra. Y ahí va. A ver, no viene nadie por aquí. Nadie por allá. Nadie por acá. Nada, entonces, ¿sí? Sí puede pasar. Bueno, con permiso, pues. Y ahí está. Bienvenidos al Hotel California. Aquí. Desde Pajaco a... Michoacán. Sí, Michoacán. Bueno, vamos. Vamos a ver. Vamos. Se ve. Se ve, se ve, se ve perrochón. Ándale, se ve bien. Bueno. A ver, se ve casi solo, caramba, déjenme echarme en reversa, para salirme, se ve casi solo, déjenme darle una vuelta por acá, nada por aquí, nada por allá, déjenme a ver si alguien, tengo la intención de quedarme a dormir, porque voy de pasadita, para que ustedes lo vean, que está parruchón, ah miren, ahí está, ahí está bien, déjenme darle la vuelta para que ustedes lo vean, creí que ahí se estaba ya en mi carro, y vean ustedes, miren, se ve bien, se ve muy bien, no sé tradicional, pero es muy colorido, color naranja, colores amarillos, claros, está, bonita vida, bonita comedera, miren, está bonito, estoy haciendo un recorrido aquí por el Hotel California, en Bajuarana, amigos míos míos, está bien bonito, déjenme darle esta visita, una partecita, para que vea el videíto, y lo comparta allí, dejen, déjenme levantar, miren, ahí están en la pared, las fotografías de los, ahí está, miren, una llamada, teléfono, no, ahorita no, no me interrumpas, si muelo, a ver, a ver, dónde, a ver, si viene aquí, si hay alguien en la recepción, que me dijera, las tardes, oiga, si me permite un poquito, por favor, sí, bueno,